Amiguito, dale. Claro, amiguito, pichetea. O está bien, amiguito, prepárate. Yale, amiguito, tú estás viendo cómo se zumba para allá. Yale, sí, amiguito, la botaste lejísima. Sí, amiguito, pero no fue mi cojita. Claro que fue tu cojita porque tú le diste durísimo para allá. No es culpa tú, ya que picheteaste la pelota así para donde mí. Ya, 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 cállate, vamos a buscarla. O está bien, amiguito, vamos. Marquilio, pero espérate. La pelota tú la zumba y tú fue para allá, no fue para allá. Yale, sí, amiguito, yo estoy como el auto. Yo me voy a llevar el bato para que no se pierda tampoco. Amiguito, yo tengo una idea. Marquilio, ¿cuál es la idea? Vamos a llamar la pelota para que no escuche. ¡Polota! ¡Polota! ¡Aparece! Oye, ¿y cómo una pelota te va a escuchar? Pues ahí vámonos a buscar la pelota. Yo no sé tú, pero yo la voy a seguir llamando. ¡Polota! ¡Polota bonita! ¡Ven que te tengo un regalo! ¡Polota! Oye, Marquilio, mejor cállate, si no vas tú solo a buscar la pelota. Está bien, mejor me callo. ¿Yale, amiguito, ¿dónde fue que se fuera a Polonia? Yo no sé. Yo creo que fue para allá. ¿Qué crees que fue para allá? ¿Qué haces? ¡Pas vamos, cállate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amiguito! ¡Dime, amiguito! ¡Es para acá que le metes la pelota! ¡Pol vamos a buscarla! ¡Vámonos! ¿Dónde será que está la pelota? ¡Ay, pero mira la pelota aquí! ¡Marquilio, lo encontré! ¡Yale, amiguito, pues vámonos! ¡Lo va a llegar primero! ¡Ay, amiguito! ¿Qué es lo que dice ahí? ¡Polvido, entra! ¡Ay, amiguito! ¿Y cómo vamos a llegar para allá? Yo no sé, amiguito. Porque dice que no se puede entrar. Pero, espérate, amiguito. Yo tengo una buena idea. Bueno, amiguito, la idea. Tú sabes, amiguito, que para entrar a algún lugar, uno entra camineteando para adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a llegar camineteando para atrás. Y si una gente no ve, van a pensar que estamos saliendo y no entrando. ¡Pues también, mambo! Yo soy muy inteligente en el mundo entero. ¡Yale! Amiguito, ya podemos iniciarnos. No, amiguito, sigue caminando porque no se descubran. ¡Abunda la caca! No, amiguito, ya podemos ir. Ahora no me quiso dar quite y le voy a vender este anillo Amiguito Maquilio Dime amiguita chanchi Mírate este anillo que yo lo cogí a mami Me llala amiguito regálamelo para mí No yo no te lo puedo regalar pero vamos a salir a venderlo para los dos Ah pues está bien vamos Me llala amiguito mira que ya majea ya Ay si vamos a venderle el anillo Pues está bien vamos Mírate que soy yo que te lo voy a vender Señora Catecha de casualidad ¿Usted quiere ese anillo? Mira muchachos si tú me sacas el corazón por la boca ¿Cómo me lo vas a sacar el corazón por la boca? Dígame ¿Quieres el anillo si o no? ¿De cuáles anillos que ustedes me están hablando? Ah señora mire este anillo que tiene era platinado y piedra Olga con ese susto que ustedes me hicieron pasar No lo voy a comprar ningún anillo a ustedes ¿Seguro? Segurísima que usted no lo quiere Se me laigan de ahí se me laigan de ahí No señora yo no se la quería ver nadie Amiguita Yuca de casualidad ¿Tú no sabes quién quiere comprar ese anillo? No yo no sé pregúntale a aquella muchacha que está allá Ah también amiguita Yuca gracias ¿Qué fue ahora? ¿Qué fue ahora? Checa de la gombo y si se saca el gasolina ¿Cómo queda el gasolina? ¿Cómo queda el gasolina? Amiguita Torita ¿Ustedes quieren ese anillo vendido? ¿Qué anillo ni anillo? Si tú no ves que estamos quedados Sí amiguita pero si ustedes la compran nos van a estar quedados ¿Cómo que nos vamos a estar quedados? Si yo te compré el anillo no tengo para comprar gasolina Sí amiguita pero si ustedes me lo compran Yo se lo vendo a uno más a otro Oye niño vete de ahí nosotros no tenemos dinero Por favor compre un anillo ¡No! Dígale amiguita fue tu culpa ¿Cómo fue mi culpa? Vamos y vamos Maquilio ahora vamos para el pueblo a ver si no lo compran No amiguita yo a lo mejor tengo otra mejor idea ¿Pero cuál idea que tú tienes? La idea es que yo no voy a vender nadie anillo contigo porque fue tu culpa no nos compramos ¿Fue mi culpa? Sí pues fue tu culpa envidiarte a envidiarte amiguita para siempre ¡No me vayas ni me fuente a diablo el pedo! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Yupi agárralo y tírala de una vez! ¡Agárralo agárralo! Me gusta este jueguito Ese es mi turn ahora ¡Háselo para acá! ¡Dale! Toma ¡No verás que tiro más insoportable! ¡Viste que va a caer! ¡Viste! 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 ¡Mira cómo se vuelve para acá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y cinco! ¡Yupi! ¡Me toca renueva a mí! ¡Porque tú eres feo! ¡Y no te bañas! ¡Yale Maquilio! ¡Tiraste dos veces y la pelota se enganchó allá! ¡Lo que pase amiguito! ¡Que la pelota se parqueó sola! ¡Ves! ¡Búscala! ¡Ves! También yo la voy a buscar pero voy a tirar dos veces ¡Bien! 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 ¡Como que yo he tirado dos veces! ¡Bien! ¡Eso no me gusta jugar contigo por eso mismo! Por tramparse que tú eres. ¡Ahora me ha tocado mi portero de tigre! ¡No verás! Voy a tirar todas las veces que yo no quiero. ¡Mira que tiro más bacano! ¡Ay Nata vamos a estar muy burrito! ¡Vamos a jugar otra cosa! ¿Y que juego vamos a jugar amiguito? ¡Oye amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡Apar y bate! ¿Y cómo se juega eso amiguito? Porque yo nada más he jugado ¡Tira y bate! ¡No apar y bate! Pero, Maikilo, eso es lo mismo, buen bruto. ¡Ah! ¡Po, po, 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 vamos a jugar! Pero espérate, está faltando un bate. Amiguito, pero vamos a batear con la mano. No, Maikilo, que se juega con un bate. ¡Ah! Yo tengo una en mi casa, cuidado, que me le regalaron derecho porque no era mi cumpleaños y tampoco era navidad. Pero, Maikilo, estamos pidiendo tiempo, va a buscar el bate, entonces. ¡Nial! Igual tiene yo, que yo, amiga, si entraba en mi habitación en el patio de atrás para buscarlo yo. Claro, amiguito, que esa es su casa, ¿cómo yo lo voy a buscar yo? ¡Ah! ¡Po, po, 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 po! ¡Pues espérame ahí, que yo lo voy a buscar! ¡Pues to bien, yo te paro aquí! ¡Ay, yo me voy caminando porque yo estoy cansado! ¡La curte talento, la curte talento! ¡Ya no me puedes caminar! ¡¿Por qué le faltan, por qué le faltan? ¡Ya ni sé qué le falta! ¡Yo mejor no voy a cantar y no! ¡Quién va allá y va a estar loco ahí! si mi amiguita supiera que este bate no estaba en mi casa que estaba en la basura yo me voy corriendo para llegar más rápido amiguito chanchi ya está ahí el bate vamos a jugar pero espérate y donde está el bate que yo no lo veo amiguito tú estás relajando vamos a jugarme pero con cual bate que yo no lo veo amiguito mira aquí el bate que vamos a jugar pero machillo con razón que yo no le veía ese bate tan chiquito y rosado chiquito ese bate te da unos ronron grasos para allá que va lejísimo no amiguito no vamos a jugar con eso porque somos chiquitos vamos a jugar con un palo mejor para allá pero pero este es mi sitio caminante ahí para allá y para acá y para todos los lados a mi ya se pide hacer un amiguito para siempre no me abres ni me cuesta pero pero machillo a ver vamos a jugar con el palo la es tuya pues si acaso me hicieron un regalo me hicieron un regalo me hicieron un regalo a mi me regalaron esta paleta me va a estar en ti y yo ni sepa que fue que me la regalaron y que de la mitad hay el amor pero espérate que yo hago que no me comí esta paleta yo me la voy a comer amiguito me tiene un chin no es que se mire ambroso y pensaba que yo le iba a dar mi paleta para comarlo a que es que me voy a poder comer mi paleta pues que estoy solita solita y yo voy a dar mi paleta que tu no me va a dar mi paleta mi paleta es mía yo no quería como que yo me voy a dar mi paleta aquí y si bien no dime de nuevo me voy a dar un chingolazo mi patrón ay Dios mio dale que asusta ahora mira para abajo patrón le voy a dar mi paleta aquí que no no te apures yo compré una no te guaban voy a llorar porque no te quiero dar mi paleta voy a llorar yo no lloro mire mira un hoyito se me ocurrió una mala idea me voy a meter en ese hoyito que ella tiene miedo a la oscuridad y no me va a pedir yo me voy a meter aquí y si vuelve a molestar y me le voy a dar un chingolazo no me voy a meter ves uno al chingolazo CHRISTIAN vamos tú y déjate aquí ok, yo tranquilo yo me voy yo no me voy si no qué MARGARO está todo patrón yo la voy si tu eres mi amigo pero no estamos bien no te apures no me vas a ir más por aquí a mi laques aquí yo la cago asé estamos así me voy a desaparecer estamos caminando We recebo asé Ah... No está por aquí, pero me voy más lejos. Yo sí pude llegar donde yo quería. ¿A qué si me la voy a comer solita, solita? Dame, yo estoy esperando otra hora, ¡esperad! ¡Aaah! ¡Que te vayas! ¡Ah! Dígale, si tú no me vas a ir, yo te voy a quedar así. ya le mire una cajita de jugo allá, ya yo me voy a coger para hacer un carito, ¿dónde será que yo voy a encontrar la tapita para seguir el carito con esto? déjame ver, yo siento que para allá no hay tapa, yo me voy por aquí, pero espérate, yo estoy como loco, yo y ahora mismo que me voy por ahí, yale, topa, 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 yale, mira ni cuántas tapas, y no fue cuatro, no, fueron como 22, y me la voy a llevar paizadita, topa, 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 ay no, vamos a entender que estoy cansando, está bien, pero espérate, ahora me faltan los palitos para ir a hacer el carito de caitán, yo voy a ver si lo encuentro para allí, ay yo tengo una sed, yo también, vamos a descansar un ratico para ir a mi casa para ir a mi casa, está bien, sí, porque yo no tengo ni fuerza para moverme, yo menos, yale, pero, pero y que hacen aquellos dos allí tirados en el suelo, déjame ver, amiguita Lada, ¿qué ustedes están haciendo ahí? amiguita, amiguita, que ese no es jugona, amiguita, que ese no es jugona, amiguita, que ese está vacío, yale, amiguita, te la voy a comprar por cinco pesos, yale, amiguita, me gustaría vendértela, pero es que ahí no hay jugo, yale, tú no me la quieres vender entonces, tómate, gola y diez, está bien, amiguita, yo te la voy a vender, pero después no me digas que yo no te diga, ay tú, es lo que yo voy a decir, yo lo que tengo sed, pues está bien entonces, amiguita, tíramelo diez pesos, yale, amiguita, mira tu jugo aquí, yo le dije que el jugo estaba vacío, y no me hicieron paz, ajá, se mamó, acción, yo le dije que el jugo estaba vacío, yale, amiguita, yale, amiguita, yale, amiguita, ahora vean, amiguita, un viernes, yale, amiguita, salido, asciada, como en el y mi carrito de gilbert no, mi carrito de acción vamos acción está bien vamos a sentarnos allí, está bien yo tengo una sed, yo tengo una sed, y yo también vamos a descansar ¡Dale! 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 ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡Acción! ¡Oh, Maikile, para que yo tenga así, tú tienes un jugo ahí! ¿Dónde está el jugo? ¡Qué ofertón! ¡Acción! ¡Eso, Maikile, que tú tienes ahí! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Dale! ¡Ese, Maikile, que tú tienes ahí! ¡Acción! ¡Pero, Maikile, ponlo ahí abajo del brazo tuyo! ¡Acción! ¡Ay, ahora tú mía! ¡Acción! ¡Dale, amiguito, por favor! ¡Ay! ¡Pero, ¿qué acabo de ver? ¡Acción! ¡Ah, sí, no! ¡Acción! ¡Pero, me voy a correr el primero! ¡Ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Acción 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 Yo le dije que el hijo estaba vacío Y no me hicieron caso Tú 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 Cortes comerciales Voy buscando La hoja de mi tía Mi tía me mandó a buscar Hojas de jovo y de guayabana Pasé un té para la anunciación Ah Ah Voy a llegar a la manta de guayabana Pero espérate Mi tía no me dijo de qué color le llevo la hoja Ella nomás me dijo Tráidme la nueva y para mí Que esta es tan nueva Pero espérate Para que no se me vaya a perder esta hoja Yo la voy a guardar Pero espérate ¿Cuál será la hoja de jovo que me dijo mi tía? Ya va a haber sido aquella baby Déjame ver si esta es la de jovo Yo le voy a llevar un buen pedo Me Me Ey diá Que bajo cebolla y para acá ¿Y por qué amiguito? Si porque me esta dando y bajo cebolla Este muchachito esta como loco Cuando viene a ver que están cocinando por ahí Están picando cebolla Ah pues están picando mucha cebolla Porque para acá llega y bajo Ey diále Ey diále Que bajo cebolla esta haciendo por aquí Ey diále Mira a mi amiguito allí Juegando un jueguito Déjame ir para allá Hola amiguito ¿Yo puedo jugar aquí con este? Es que no te veo porque el motor va lleno Ah pero 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 yo puedo hacer la goma del motor ¿Y cómo tú vas a hacer la goma Mike? Si tú eres flaco ¿Cómo se paga? Ah pues entonces Yo puedo hacer el asiento No porque el asiento ya esta aquí Ah ya yo se Yo puedo hacer el mofle Escucha Ey diáche Mike que no me echaste babas No amiguita Eso no es babas Eso es humo del motor Eso no es humo no El humo no es mojado Siéntense amiguita ¿Qué llego a hacer? Ah ya yo se Tú vas a hacer la mea Ah está bien Pase la veracidad O lo más te presa Pero comando No se tiene humo acelerado Ah ese pues si acaso Póngase claro comando Espérense Y cuídense bajo a cebolla Bueno fui yo Yo tampoco Yo menos Y a mi ni me mire Espérense No estoy Rápido ¿Qué pasó comando? Ahora mismita Párense este vídeo Hágame una fila Ya listo comando Lo que vamos a hacer cada uno Es que cada uno se va a hueler Comien Empezo yo Yo pulo a tierra Yo no me baño pero huelo bien Yo pulo a vaca ¿Qué? Párense del suelo Dígame comando Usted quedará retado Por igualar a cebolla Yo sabía que era cocote Que sería cebolla No patrón no soy yo Guarda para que usted vea Ay se desmayó Amiguitos Amiguitos ¿Qué estás haciendo? Oye amiguitos Aquí en la playa Cogiendo baile ¿Y tú? Ey yala amiguitos No me llevaste Pero yo estaba aquí Manjaste piquibori Cogiendo fresco Y casi está nevando Ey yala amiguitos ¿Y cuándo tú vuelves para acá? Ah amiguitos Yo no pienso Volver más nunca Porque para acá Para Miami Las gallinas Son grandotas Y parecen perros Ey yala amiguitos Para traerme dos Cuando tú vuelvas Está bien amiguitos Cuando yo vuelvas Yo te aviso Y hablamos mañana después Que voy a hacer algo ahora Oye amiguitos Pues está bien amiguitos Hablamos después Que me voy a seguir bañando en la playa Pues está bien amiguitos Traemos cinta arena de la playa Este juego es seribaitero amiguitos Vamos a seguir jugando Amiguitos ¿Qué estás haciendo? Oye amiguitos Que aburrió Que este juego me aburrió Ey yala amiguitos ¿Y ya no quieres seguir juega? No amiguitos Yo no quiero jugar y eso Pero vamos a ver si la mate mango ya echó Es real Sí amiguitos Vamos a ver si la mate mango tiene naranja Marquilio ¿Cómo una mate mango va a tener naranja? Pues ahí vámonos Era preguntando amiguitos Pues si acaso Ya está rápido Amiguitos Espérame Espérate Espérate Marquilio Vamos a ver si la mate mango tiene Ponte a revisar y tú también Está bien Aquí no hay nada Pero Marquilio La mate mango está aquí No allá Ojo Tú tienes que ligarme Tú estás caos más loco Es real amiguitos Allí hay mucho mango ¿A dónde amiguitos? Aquí yo sí Pero Marquilio Este está verde chiquito No Marquilio Que te dijera Se vea mango Ya ya hay No es mi culpa Ya le Marquilio Tú ni para eso sirve Mejor vete a sentar para allí Está bien amiguitos Midiendo el aire Y la temperatura Aquí no hay nada mango Marquilio Pues tu culpa no hay mango Pues mi culpa Culpa del dueño La mata que se lo ñampió Tú estás como loco Oye Marquilio Marquilio Vámonos Que ya me estás haciendo kill Está bien amiguitos 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 ¿Qué tienes? Amiguitos No pises nuevecitas Amiguitos Amiguitos Mita y mitad Aventa Es esta pisejita dura Tú veras marquilio Pero amiguitos Date rápido Que tengo hambre Amiguitos Cómetela tú Que yo no tengo hambre Toma Gracias amiguitos Tú veras marquilio A ver Me la voy a comer solito Solito A ver A ver A ver Archi Espérate, Marquillo Espérame ahí, que voy a partir la menta A mitad y a mitad Está bien, amiguito Yo te paro aquí Ya, amiguito, déjame mi mitad Pero espérate, Marquillo, déjame abrirla No, pues si acaso, tú ve Toma, Marquillo Toma, era lo que voy a hacer Checa, amiguito, Chanchi Ey, dale, amiguito ¿Cómo te hiciste ese truco? Ah, amiguito, ¿tú quieres saber? Pero claro, amiguito, que yo quiero ser acróbata como tú Ah, amiguito, eso yo lo aprendí Un día que yo estaba muriendo, ¿verdad? Y no tenía a nadie ni nada con qué juegar Y todas las piedrecitas que yo encontraba Yo agarraba, la tiraba para arriba Y la paraba con la boca Ey, dale, amiguito, ¿cómo tú aprendiste a hacerlo con la mente? Y tú aprendiste haciéndolo con piedra Ah, amiguito, yo te voy a decir a este Pero no le diga a nadie No, yo no le voy a decir a nadie Pero dime que yo quiero aprender Ah, amiguito, yo aprendí un día Que yo estaba trabajando en un calmado Que tenía el tío mío Y todas las mentas que había Yo me las ñampeaba Ey, dale, amiguito, pero tú eres un profesional Yo quiero aprender, pero con piedra no Amiguito, yo tengo la piedrita Pues si acaso, tú quieres aprender a esto Yo no quiero aprender con piedra, ¿no? Ah, bueno, tú se lo pierdas ¿Y a cómo son las mentas, Maikili? Las mentas son a 3 por 5 Y si te he comprado, te dan una sola Pero, amiguito, vos míos buscáis menta Porque hay más dos tíos tú Ay, no, amiguito Mi tío me la apela Pero en mi casa Yo tengo una fondota Así de grande chotota Llena de menta Ey, dale, amiguito Promi, a buscar la menta Está bien, vamos Esto es rápido, amiguito Amiguito, apérate ahí ahorita Te voy a buscar la menta Está bien ¡Sóbella! Amiguito, déjame la vaquita y todo Pero claro que no, amiguito Porque eso es demasiadísimo, amiguito Eso es para los dos Está bien, amiguito Espérate, déjame sacarla ¿Dónde será que está? Ah, mírala aquí Pero, Maikili Es la funda de menta que tú dijiste que había Ah, amiguito, mírala aquí Pero, Maikili, eso no es una funda de menta Claro que sí, amiguito Mira Y está lleno, amiguito Ya, Maikili Yo pensaba que era una funda de menta Y una fundita Amiguito Pero esta funda está llena de menta Ay, de menta, Maikili Yo lo que me voy Adiós Bueno Mamé, linda Adiós Que galletita ni más grande Yo la compré Pues 100 pesos Y la voy a dejar de exhibición Pues traigo Y no me la voy a comer Ni un día Mmm Guayaba Que hermosura Yo nunca me voy a cansar De ver esta galletita más grandota Ya verás Cuando yo me la coma El año pasado Ya, chico Ya se me acabó la guayaba Porque yo voy a ir para la mata ¿Qué es lo que está haciendo mi amiguito Maikili? Déjame a ver Mi amiguito Maikili ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿Tú no estás viendo, amiguito? ¿Qué galletita ni más grande? Ey, dial, amiguito ¿Qué galletita ni más grande? Yo pensaba que era un pedazo de madera ¿Madera? ¿Tú estás acá más loco? Esa llaga y chico me encantó Siempre Maikili, ¿tú me puedes dar un chilo? Ah, no, verdad Porque tú eres hambriento Porque tú no me das un chilo Qué bueno, amiguito Que tú lo sabes Porque eres esa llaga y chica No va a darle a nadie Ni a nadie Ni a mí me guarda ¿Y por qué, amiguito? Tú no le vas a darle a nadie Ni a ti mismo Ah, amiguito Porque esta llaga y chica Es de exhibición Oye ahí Oye ahí Como que así es un carro De exhibición Yo me voy para mi casa Porque tú no me quieres dar nada Porque yo tengo amor Poláguese Que yo voy a seguir trabajando Aquí mirando mi llaga y chica Eso maikilo parece que pasa antes Más nunca me acosté con él Pero espérate Como a mi amiguito Maikilo Le gustan los cuartos Tú verás lo que le voy a hacer Tú verás Le voy a cambiar la galletita Por estos 500 pesos Amiguito Maikilo Dime amiguito Chanchi Vamos a no molestar de nuevo No amiguito No molestas Es un negocio Que yo te tengo ¿Cuál negocio, amiguito? Y yo te he dicho a ti Que yo quiero comprar y bolón ¿Qué bolón y bolón? Yo te he hablado de bolón Bueno, entonces, amiguito Y date rápido Que estoy mirando mi llaga y chica Amiguito Y negocio Que tú me de la galletita Y que yo te le doy estos 500 pesos Ay, ñeñe Esos 500 pesos No me dan ni para comprarme una menta Tú estás comelo Amiguito Con 500 pesos Tú te puedes comprarme Muchas galletitas Muchas Pero más grandes Y ya Le damos, amiguito Ese palomo Este palomo Me dio 500 pesos Por esa llavecita ¿Ah? Pero Pero Estas 500 pesos Son falsas ¡Date! Te se me cuenta Que son falsas Ya, le doy tengo Me tengo hambre No I De esa amiguito Que tú estás comiendo De mi llaguetita Tu estás comiendo Sí, amiguito, de esa misma. No. Yo le voy a dar, amiguito, que tú no me vas a dar. Pero claro que yo no te voy a dar, amiguito. Está bien. Yo no quería galletitas. Otro día, cuando yo tenga algo, a mí no me pica. Chanchita, que más loco. Eh, crea que yo le voy a dar a mi galletita. Yo voy a dar a esta para mañana. Qué bueno, es que me... Yo me voy a quedar quieta, que me se me baje las alturas. Pero espérate. Ya yo sé lo que le voy a hacer a Marquillo, pues, Ambrose. Pero espérate, ¿dónde fue que yo la dejé? Ah, ya yo sé, yo la dejé fue una mate de plátano. Míralo aquí, la manzana de plástico que me regalan de Día de Reyes. Ah. ¿Dónde será que yo la voy a enganchar? Ah, pero míralo aquí. Ah, se mamó. Amiguito, 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 amiguito. Adivina lo que yo vi allí. Ay, que amiguito te encontraste. Ah, amiguito, una cosa que damos paso una sola avena. Ah, amiguito, una galletita gigante. Eso no, amiguito. Allá hay una mate de naranja que está creciendo manzana. Ah, ¿dónde es que está, amiguito? Para comerme las toritas. Tú me vas a dejar ir comer manzana, ¿verdad? Pero claro, amiguito. Vamos a buscarla. Ah, porque hay ni atrás. Tranquilo, míralo ahí ya. Ay, ya, amiguito. ¿Qué manzana ni más grande? Sí, amiguito, y buena que son. Ya llamo con mi cojado. Está bien, amiguito. Espérame ahí. Tú veras esto, pues, hambroso. Ideales, ni cuanta tecnología. Una manzana en una mate de naranja. Yo me la voy a llevar. Ay, Keilo, tú no me vas a ir de la manzana. No. Tú veras. Yo me la voy a comer aquí, mimito. Para que nadie me pida. Espera. Espera. Pero esto me sale de mentira. ¡Sanji! Está bueno, pues, hambroso. Abunda la caca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, ya le amaneció! Ese soy me está dando en la mamacita Déjame tender en mi cama ¡Me voy a cepillar! ¡Me voy a pongo ahí mi boca! ¡Me la voy a pongo ahí de una vez! ¡Puede irme a cepillar y a buscar el cuarto! ¡Ya estoy listo! ¡Me voy a cepillar! ¡Verdad que mi cepillo está ahí! ¡Ya estoy listo para cepillar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ya le! Pero son las 8 de la mañana y ¿qué hace Marquilio de prensa? ¡Marquilio! ¡Dime, amiguita chanchi! ¿Y qué tú haces ahora tan temprano? ¡Ah, amiguita! ¡A cepillar y me que voy! ¡Ah, está bien! Cuando te cepilles ven conmigo para acá a jugar ¡Está bien, amiguita! ¡Ey, dale, sí! ¡Parece que no se vio cepillar porque hasta aquí llega ahí abajo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Aquí no hay patidientes! ¡Ja, ja, ya! ¡Se quedó! ¡Si no funciona ahora, trêsนะ! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero espérate Con que yo me voy a cepillar La guabo cae mejor Pero espérate Yo si soy como loco Cuando la batería de se acaba Yo le hago esto Ahora si tiene Abunda la caca Cuando vea mi patineta Yo se le hago el señal Amiguito Chanchi Amiguito Chanchi Venga a bailar que tengo Amiguito Chanchi Amiguito Amiguito Chanchi Amiguito lindo Amiguito venga a bailar que me regalaron Amiguito Allá ya se con mis paparecas A ver Amiguito Toma cinco pesos ¿Dónde gano cinco pesos? Ahí se aparece tú Mira ¿Dónde tú te vas a meter? Oh ya estoy esperándote Dame mis cinco pesos Dame cinco pesos Aribínalo que me regalaron ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé amiguito Mírame bien amiguito ¿Para qué va? Mírame para que tú Eh machilio Esa camisa nueva Esa camisa es mi camisa amiguito Esa camisa la tengo yo Desde cuando mi papá era chiquito Ah si no la camisa Eh machilio esa correa Amiguito Esa correa de Gucci ¿Y quién te la vio? Amiguito No es eso que yo te quiero enseñar Mírame bien Mírame bien Amiguito no es lo que yo estoy viendo ¿Verdad? Eso mismo es Amiguito Yo se pago este mojo Que tú tienes ahí pega Amiguito No era eso Que yo te quiero enseñar Era esta moto No esta patineta Que me regaló una vecina Que se llama Leticia Fulguense Eh dios Amiguito Tú tienes que enseñarme eso Vas a enterarme una vuelta Sí amiguito Tú me das una vuelta Cuando Cuando Pero esperas ¿Y mi cinturón de seguridad? Ah mirate ahí Güey loco Espérate amiguito Que me tengo que pongar Mi cinturón de seguridad Porque yo Yo me protejo mucho ¿Me escuchaste amiguito? Ahora sí Ya verás como se mueve Vete amiguito ¿Cómo es que se monta? La monta en esta patineta Amiguito Pero tú lo estás haciendo Más pequeño Así que se monta ¿Qué? ¿Cómo amiguito? Préstame la patineta Para que tú veas ¿Cómo? Tú vayas amiguito ¿Cómo es que se monta? Mira amiguito Lo que hay que hacer primero Antes de montar Pero me la voy a dañar ¿Cómo que no te la voy a dañar amiguito? Espérate Ah está bien Vete amiguito Así que se monta Me diosa amiguito Pero tú lo atrás Fui más No amiguito Chequea Así es que se monta Vete amiguito Qué bacano Apriétame y lo veis Amiguito Para que amiga No quiere funcionar Amiguito Lo que pasa es Que tú no sabes montar Vámonos para allí Que más cómodo Tú dirás que no sabes montar Tú dirás que yo sé más que tú Amiguito Amiguito Apróta más la patineta Para que tú vas como que se monta Mira amiguito La primera vez Subí al pie Sí La segunda vez Con el atrope Acelerar Pero eso fue lo que yo hice Amiguito ¿Aprendiste? Pero claro amiguito Que yo aprendí Vete para allá Ya amiguito Pero para que tú querías Que yo me vaya Ah amiguito Porque yo tengo Una velocidad en los pies Que tú te desmayes Que a di una vez Oye ahí A ver amiguito Que velocidad Ay Que bruto Amiguito Pero tú le estás dando el revés Eres tú Que estás manijando Acelerar Tú maquilo Pero tú le estás dando Para atrás Y es para adelante Pero Pero yo manijé Sí amiguito Pero tú no sabes Porque le hiciste mal Dale Dale Tú no sirves Para enseñar Montar y patineta Envidioso Envidioso En amiguito Para siempre Adiós Eres feo No me hables Ni me cuentes Uff Uff ¡Jajaja! 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 ¡Qué orifesión! A mí me gusta Estos jueguitos Que me regalaron De reyes A mí me lo regalaron Hace como Cuatro años ¡Jajaja! ¡Jajaja! Uy era amiguito La naranja Pasó ¡Jajaja! Un buen ya no lo pueden cancelar en Arana esta esta es pura diversión ah tu Baira no te vas a tumbar no no te vas a tumbar a ti yo quiero tumbar a esta yo puedo entrar aquí el día entero y no me aburro porque esto es diversión divertida ay no yo me voy porque estas no vas a tumbar y se pierden pero la agua ya se acabó yo voy a buscar más para seguir jugando ya si tengo una hambre lo que tumbe me lo voy a comer todito con cansancio yo mojé mi pelamata y guayaba no me voy a comer ya le mira una chancleta parece que no tiene daño que la voy a coger pero espérate y el de Baila lo que ya esta y ven mira una sombrita yo la voy a coger ay mami pero espérate llegue a donde de agua que yo traiga yo traigo de agua para llenarle de agua para tu hijo ganbo yo estoy como loco pero espérate es un amiguito marchillo que vaya ¡MACHILLIO! pero y que es el que me esta llamando que me lo estoy haciendo ah pero es mi amiguito chanchi dime amiguito Pero espérate Marquillo Y ese doble ya si no está lloviendo Marquillo tú sabes para qué se usa la sombrilla Marquillo usted ni sabe para qué se usa la sombrilla La sombrilla se usa cuando está lloviendo ¿La sombrilla es tuya o es mía? Tuya ¿Seguro es segurísimo? Pues claro Marquillo ¿Quién es que la tiene? ¿Quién era tú? Papá entonces a mí no me está diciendo ¿Cuándo yo tengo que usar mi sombrilla? Porque esa sombrilla es mía que me la encontré yo Y yo la uso cuando yo quiera Pero ya era diciéndote Amiguita y para qué, para que tú me llamas Oh para que me llevo tu mundo una guayaba Amiguita y de qué tú te estás viendo Marquillo que tú pareces un lobo en la sombrilla Ya, tú te estás huilando de mí ¿Quién? Yo Tú me tú Tú eres mi amiguita Ay yo no quiero saber Ay divertida Ese manquillo que el palomo se fue y dejó la sombrilla Yo la voy a coger pa Abunda la caca Te he andado buscando Iron Gallina Ay capa amarilla Tú nunca me buscaste Yo siempre estuve aquí Iron Gallina No te hagas el chistoso ¿Acaso me dijiste chistoso? Sí, lo acabé de decir Te reto a una batalla Oh, que me retas a una batalla No lo creo Adiós Yo sigo para dramatización A ver, a ver, voy a cambiar el amor Hola No, no, no A ver, a ver, voy a hacer una novela Hola Lagartijón Hola Me llamo Julieto ¿Y tú? Yo me llamo Rocoloco U-A-U-A Yo soy el mejor Ya estoy de A ver, a ver Me voy a coger la pa' Sigue haciendo la dramatización A ver, voy a hacer una dramatización Que ahí está volando Hasta que te veo Caco Loco ¡Ey, ya! Ese sí vuela Neísimo ¿Dónde será que cayó el loco? Yo creo que fue pa' acá Yo mejor le voy a buscar el pa' acá Ah, pero míralo allá Caco el loco ¡Ey, ya! ¡Esa cosita tan bonita! ¡Yale! Pero esto parece una nueva espacial ¡Sigue! Yo me voy a jugar Y pa' aquí ¡Dale, va! Déjame llevarle este pedacito de leña, mami Pa' que no me jode Entré en todilla ¿Se vuelve? Bueno, socio Bueno Ya usted no puede bailar Ahora tengo mi propia nave Sí, sí, ya lo sabemos A nadie le importa Ese es envidioso Iron Gallina ¡Ey, ya! ¡Ese es el nombre, amiguito Magui Dejame ver lo que está haciendo Amiguito Magui ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ah, amiguito Chanchi! Aquí juegando con mis dos muñequitos ¡Ey, ya lo amiguito! ¿Y quién te dio eso? ¡Ah, amiguito! ¡Ese me lo dieron a Navidad Y ese me lo regalaron No, amiguito Los muñequitos no Esa cosita es lo que está en el tronco ¡Ah, amiguito! ¡Ese! Esa es una nave parcial Que yo me encontré allí ¿Cómo, amiguito? ¿Una nave parcial? ¿Tú no sabes lo que es eso? ¡Claro, amiguito! Que yo sé lo que es eso Esa es una cosa Que estaba allí en la basura Y yo la cogí para jugar No, amiguito Esa no es una basura Esa se llama Dífano ¡Espos! ¡Ey, ya lo amiguito! ¡Qué nombre más bacano! Le pusiste a mi nave parcial Dífano, ¡Espos! Se va a llamar ahí ahora Amiguito, no Esa no es una nave parcial Esa se usa para escuchar música ¡Mira con mentirosos! ¿A dónde está la música? Yo no la escucho ¿Qué te ni sabes lo que es eso? Tú verás la engañada Que le igual a la... ¡Ah, míralo allá! Amiguito, mira esta nave parcial Que también yo me encontré allí ¡Ey, ya lo amiguito! Esa nave parcial Sí, es grande Amiguito, yo sé que tú no vas a querer Esa, amiguito Que yo no voy a querer Te cambio mi nave parcial Pues la tuya es que más mejor Ay, ñiño Tú me quieres engañar a mí Claro que no, amiguito Que yo no te quiero engañar Te voy a dar mi nave parcial Y a ir en gallina Todavía vamos a cambiar Pero tú me estás engañando Como quieras No, amiguito ¡Toma! Ese palomo Esta nave parcial es más grande ¡Sí! ¿Y por qué yo quiero esta vaina? Esto Dífano y esto Yo lo voy a vender en 20 mil Engañamos al chico ¡Ja, ja, 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 ¿Tú sabes por qué yo pienso? Porque tú eres un pededor. Léjelo, léjelo. Vamos a jugar al trabajo para que tú veas que yo te gano. Vamos a jugar. ¿Y qué vamos a jugar? Vamos a jugar. El que te la llegó va más lejos para allá. Pues está bien, vámonos. Vamos, Mike, y la besito me va a ganar. Pues vámonos, güey. Tenga, de una vez para que tú veas que tú no sabes largar. Mira tú ahora. Ya, pues tú la largaste para allá. La verás. Ya, la amiguita. Tú no se va a tirar. Ya, le voy a poner tu culpa para que ya no la largas para allá. Sí, Mike, y la putina se va a tirar, güey, güey. Tú quieres, güey. Cuando yo te vuelva, güey, te guardas y te verás. Vamos a ver si tú quieras que tú no lo señas. Oye, Mike, y la voy reando como una diagüe. ¿Cómo se va a tirar? Y que me hizo la trampa Y yo por lo menos cuando tú lo has escogido Pero claro que no amiguita, que tú no puedes ver Porque él se ve entre yo y entre mí Ah bueno, pues está bien amiguito Yo voy a ir para mi amiguito dientico Para decirle que Marquilio se está preparando Para darle el cojido Estoy quedando joitísimo Tú a verás, va a ser 50 Ay dientico, tú no sabes Yo sé que ya no se reina, te voy No, no es eso Es que Marquilio se está preparando para darle el cojido Y mira, ¿dónde que está? Allí, aquí hay la vela cerca, llegando más para acá Pues vamos para allá a ver si va a ser algo Ven, vámonos, caíme atrás Espérate, míralo ya, ¿dónde está Marquilio? Déjame allá Sandy, espérame aquí Entonces me voy a dar cojido a mí Amiguito, ¿y qué te dijo eso? Nadie me dijo, pues mirame aquí Pero, pero, ya está ahí, amiguito No te eches para atrás, dile para adelante Amiguito, mira eso Ven que, amiguito, si ahí no hay nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno Uno Ay, no me escondo, no me escondo Cuatro Aquí no, no, porque me vas allá No me escondo Aquí nadie me va allá Diez Once Ay, que venga rápido Porque yo no tengo miedo A la barca 14 y 15 Encontrate rápido Que ahí voy ¿Dónde será que ahí está? Me aseguro que debe estar para acá Déjame a ver Yo estoy aquí Tengo miedo Ajá, mírate ahí Con la pataca Ay, qué bueno que me encontraste Porque yo tengo miedo aquí Dile tú si eres pendejo Pendejo Mira una vaca detrás de ti Ay, ¿a dónde? Ay, era yo y pendejo No, estoy practicando Pues si viene de vida Mejor vete a contar Vamos a arreglar este lugar Para cuando van el dueño Y pregúntale que es quien lo va a arreglar Voy a decir Yo Y me van a pagar Porque yo soy un hombre de trabajo Cinco Seis Ocho Nueve Lo que te encontré Tú verás petaca ¿Puestas? ¿Aquí está Dani? ¿Y Dani por qué ahora? No lo tienes en contra Vamos a salir de vender Ey, ya, chupo Vamos entonces Ya estoy casi terminando De empezar Yo soy un buen trabajador La verdad Guineo 25 Guineo 25 Guineo 25 Guineo 25 Guineo 25 Mira que yo lo vamos a vender Vamos Guineo 25 Estaba café Ustedes no quieren guineo El diablo está muy chiquito Vamos a vivir este diablo Aprovechalo feita Que está barato Que te vaya Que te vaya No me vano Que tú andas como locos Vamos Ey, dale Yo tengo como un cansancio Yo voy a barrer Y sentado Tú verás Qué bacano Cuando el dueño me vea Estas cuartas están casi ganadas Tú verás Ah, pero espérate Mira a mi amiguito Marquilio Allá Él que no lo va a comprar ¿Pero qué es lo que tú estás esperando? Vámonos ¿Eh? Marquilio Mira la pinta que yo tengo Guineo 25 Y guineo 2 Y 100 Ay, ya, amiguito Qué barato de caro está Pues claro, amiguito Que está barato Me lo va a comprar Pero claro, amiguito Que yo te lo quiero comprar El único problema Es que yo no tengo dinero Bueno, tú no lo vas a comprar No, entonces Pero claro, amiguito Que yo te lo voy a comprar Pero con una condición ¿Con cuál condición, amiguito? Que me dé y enseñárselo a mi tía Para ver si ya lo quieres comprar Pero claro, amiguito Toma Nosotros te esperamos aquí Pues está bien, amiguito Espérame ahí Oye, mi témita Cinco pesos para ti Y lo siento para mí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que yo voy a ir para ti en mi tía Esto yo lo voy a Hei Ajá, se mamó Que fue loco La vaca mamó Se pide el cuello